Un préstamo denegado. Con fecha 3 de junio de 1895, el comisario de policía Tomás Álvarez pone a disposición del juzgado de paz de Maipú a los individuos Antonio Lagruta, italiano de 27 años, con 6 de residencia en el país, y Alivio Banelli, también italiano de 42 años, con 20 de residencia, albañil y panadero respectivamente, y domiciliado en este pueblo a causa de una pelea y lesiones, ocurrido entre ambos en el despacho de bebidas del negocio de la firma Olarriaga Hermanos y Compañía, hoy a las 8 de la mañana. Pasado los antecedentes, el juzgado de paz a cargo de Carlos Gil, siendo secretario Juan M. Laite, se toma declaración a los procesados y testigos del hecho. La gruta manifiesta que su oponente le pidió un préstamo de 5 pesos, moneda nacional. El símbolo de la época era moneda nacional, y como le manifestara que no tenía disponible dicha suma, éste empezó a lanzarle sin properio al extremo de tomarlo por el cuello, sin haber mediado más palabras que lo que se vio el declarante en la necesidad y en su propia defensa de pegarle unos bastonazos en la cabeza. Por su parte, Banelli manifiesta que recuerda únicamente que le pidió 50 pesos, moneda nacional. Nótese la diferencia entre ambas declaraciones sobre el monto del préstamo a su heridor, que también se encontraba allí, y recuerda únicamente haber recibido un garrotazo sin precisar las palabras que puede haber dicho por su parte. Citado los testigos presenciales, Carmelo Napolitano 32, de profesión Zapatero, manifiesta que Banelli le pidió a la gruta cierta cantidad de dinero prestada, y como éste se rehusara sin mediar palabra, aquel le asestó dos golpes de puño, por lo que el agraviado a su vez le pegó un bastonazo en la cabeza. Seguidamente el testigo Leonardo Napolitano, italiano de 63 años de edad, también Zapatero, manifestó que se retiró antes del incidente, y que ambos estaban en perfecta armonía, pero que estaban ebrios. Por su parte, Pedro Garagordovic, español de 30 años dependiente de la casa Olariaga, manifestó que conoce a los procesados por haberlo visto siempre en dicha casa de comercio, pero que cuando ocurrió el incidente, él se encontraba en otras dependencias. Por su parte, el juzgado solicitó un reconocimiento médico de Banelli al médico municipal doctor Adolfo Lemovil, quien informa, la herida es en la región frontal izquierda, de 5 centímetros de largo, interesando el cuero cabelludo de la región, con presencia de hematoma que ocupa una región de 7 a 8 centímetros, y que fue producida por un cuerpo rígido, cilíndrico, bastón al parecer, y curable en 10 días salvo complicaciones. La causa fue parada hasta el 3 de julio de 1905, en que el entonces juez de paz, Eugenio M. Loiza, actuando de secretario, Pedro T. Acuña, y previa notificación al síndico Pedro Peruchena, y resultando que la pena que puede haber incurrido el reo es la de arresto, y hallándose, esta prescripta se sobresee definitivamente y se procede a su archivo, publicándose al efecto edicto, por 30 días en el diario Los Debates, y en el boletín oficial Ambos de la Plata. Edicto, escrito que se fije en los lugares públicos de las ciudades y poblados, y en el cual se da noticia de algo para que sea notorio a todos.